No entré al concurso, al jam que les había dicho, se me pasó el tiempo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Perdón, arreglaba un poco la cámara. Y así es, no pude entrar bien al concurso del jam de Game Maker Toolkit. Se me pasó rápido el tiempo, no pude trabajar muchas cosas, y ya cuando lo estaba haciendo, pues obviamente lo estuve haciendo en las últimas horas, ya con muchos atrasos, y como tenía muchos errores, decidí mejor no subirlo, pero aún así lo pude acabar, y aquí está el juego, les voy a enseñar. Bueno, la temática del jam era tener un juego en el que hubiera caos, o descontrol, entonces lo que tuve para ese descontrol no fue, no creo que haya sido el mejor juego que haya hecho, pero para el poco tiempo que lo hice, creo que fueron unas, desde las 8, no, estuve desde las 9 de la mañana, entonces 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, como unas 7, 8 horas, chale, si fue mucho. Pero bueno, el juego trata que... ¿Dónde está la recámara? Aquí está. El juego trata en donde... Aquí está, en donde aparece un círculo, bueno, un objeto en medio, y en ese objeto se va a poner de un color, se va a poner o azul o rosado, y pues tienes que decidir si es rosado, pues a la izquierda, si es azul, a la derecha. Y después hay veces en donde cambia, ahora el azul está a la izquierda, ahora el rosado está a la derecha, entonces tienes que ir pensando rápido, y además tienes tiempo para decidir si es izquierda o derecha. En este, decidí poner varios sprites de diferentes colores, por ejemplo, voy a quitar esto, a ver, aquí, y estos son los sprites, un círculo, un cuadrado, una carita feliz, una triste, una que es como una flecha viéndose arriba, una moneda, el cerdito de Pigging Tower, el pico de Pigging Tower, la pared de Pigging Tower, el sal de Pigging Tower, todo, todo, de Pigging Tower. Este, esta cosita como un engrane, ladrillos, la palabra pink y la palabra blue. Y, pues estos son los que van a ir cambiando de color, si quieren les enseño cómo es el fuego, puedan verlo, este, para que sepan más o menos qué es eso de una game jam, voy a subir el video del que estoy hablando, este va a estar aquí arribita, y, bueno, no pude entrar porque como es de tiempo, el concurso, no lo hice en el tiempo estipulado, pero, bueno, este es el juego, se llama Pink or Blue, voy a ponerlo en grandote, con Skate lo pones en grandote, ya no se pudo ver bien la imagen, ya que, versión izquierda o derecha, si la imagen es rosa o azul, entonces ya aprieto otro botón, y dice, ahí voy a quitar el mouse, siempre me pasa, tres errores, así como las tres estrellitas esas, y Game Over, entonces este es el botón, es azul, es derecha, ay, esperen un momento, voy a perder, ahí está, miren, menos dos puntos, en el juego lo hice yo, y la música me ayudó, Lingus Kuale, que es mi novia, ella me estuvo ayudando, y, bueno, les voy a enseñar otra vez, se llama Pink or Blue, ahí está, presionas cualquier botón para continuar, presle a la izquierda o derecha, tres errores y pierdes, azul, rosa, rosa, azul, rosa, azul, rosa, eso del poner blue, si me desconcentra, cuando llegas a 30 puntos, ay, no, me equivoqué, aquí, ahora aquí rosa, aquí rosa, azul, rosa, azul, rosa, no importa que diga blue, lo importante es el color del que se ve ahí, ay, ya me equivoqué, y cada vez tienes menos tiempo para adivinar, qué son las cosas que aparecen ahí, ahí voy, ahí voy, hasta acá, así, 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 creo que ya llegué a más de 100 puntos, pero bueno, es un juego interminable, lo voy a sacar para celular, para que se puedan divertir también el celular, así como, ah, estoy muy aburrido, voy a jugar alguna cosa del green retro man, ay, me equivoco, ah, así, estaría bien como para cuando estés bien aburrido, ah, pues voy a jugar a una tontería, a ver, ya, ah, me equivoqué, y bueno, ese es el juego, lo hice en unas horitas, las, los colores los agarré de una, se llama pico 8, este, de una paleta de colores que del, del, ¿cómo se llama? ay, perdón, se me está olvidando todo, estoy agarrando la paleta de colores, de, esta, software que uso para hacer videojuegos también, se llama pico 8, y ahí estoy haciendo varios jueguitos también, en los lives, así que entren en los lives, suscríbanse, pero bueno, este, agarré una paleta de colores que aparece ahí, y decidí agarrar ese rosita, tal vez si parece rojo, y el azul, y pues bueno, salió esto, voy a subirlo muy pronto, yo creo que, esta noche voy a trabajar en él, para que veamos que tal, está, para que ya lo puedan tener lo más pronto posible, yo también ya lo quiero jugar en mi celular, este no va a tener nada de anuncios, simplemente es un juego para yo poderme divertir también, igual que ustedes, para que lo tengan, o tal vez si tengan anuncios, no, que flojera, el caso es de que lo puedas jugar rápido, por si no saben más o menos cómo se juega, se hace, este, la pantalla gigante con escape, bueno, pantalla completa, y presionas con las flechas izquierda y derecha, y dice después ahí, presiona cualquier tecla para ir a la siguiente, entonces aquí, pues puedo apretar hasta 9, y me avienta a cualquier lado, pero bueno, vamos a perder, y por si no saben cómo descargarlo, les voy a enseñar, entran a Itch.io, y buscan Green Retro Man, ponen aquí, y aquí aparecen mis juegos, Itch.io es una página, es como Steam, como una Play Store o algo así, pero solo de web, bueno, también es para celulares, pero este, hay más cosas web, es para que se use más ahí, después te vas a Pink or Blue, aquí puedes descargar cualquier juego, y le das en Download Now, y el juego es, en sí este juego es gratis, esto es solo por si ustedes quieren donar, y si no quieren donar, no hay ningún problema, le dan aquí, donde dice, no gracias, no quiero, y dice, llámame a las descargas, ya que le dan click, aquí dice Pink or Blue, y yo subí hace 22 horas, o sea, no sé de cuánto, hace 24, hace como las 4, no sé, y pesa 5 megabytes, no pesa mucho, ya le dan descargar, ay, ya está, y, si es que no tienen, RAR, creo que sí lo guardé como RAR, ZIP, ZIP o RAR, pues pueden descargar el ZIP o el RAR, para que ya les pueda ejecutar esto, ya le dan doble click, y aquí aparece un ejecutable, Options y Data, estos no los toquen, pero, si le dan click al de Pink or Blue, ya lo pueden jugar, si no también se van a sus documentos, y ahí los pueden descargar, lo extraen, lo juegan, por ejemplo, yo voy a ver dónde lo dejé, ay no, ya no lo puedo ver, se me está trabando mi mickey, ahí está, Pink or Blue, y ya cuando le dan click, ejecutan este, y les aparece el juego, y ahí está, Pink or Blue, y ya lo pueden empezar a jugar, entonces, pues voy a cerrar este, voy a cerrar este, pues bueno chicos, este es el, juego, pequeñísimo, pequeñísimo, que hice, para que lo puedan, checar, se diviertan, pronto les iré diciendo, cómo van mis otros juegos, este es el video de hoy, espero les haya gustado, y, bueno, nos vemos mañana chicos, que tengan un bonito día, bye bye, y al rato, hago un, live, así que, quédate, suscríbete, dale a like a la campanita, y, si es que no has entrado al concurso, puedes entrarlo, yéndote al, de 200 suscriptores, al video de especial, de 200 suscriptores, y, ahí voy a anunciar, bueno, ahí puedes poner un comentario, y un like, para que puedas entrar al concurso, este, ve el video, para que puedas ver, más o menos, cómo hacerlo, les dejo aquí también el comentario, y también se los voy a dejar, al final del video, queda todavía una semana, para que puedas concursar, entonces, nos vemos, dentro de una semana, para que puedas ver al concursante, y, nos vemos al ratito para un live, y mañana con otro nuevo video, así que, nos vemos chicos, bye bye, 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 bye bye,